Soy Joaquín Gustavo Montoya Rico de la Diócesis de Ciudad Victoria y estudio en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey en el cuarto año de Teología y te invito a reflexionar en el tercer domingo de Adviento del Santo Evangelio según San Juan Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz, sino testigo de la luz Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él afirmó Yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió No lo soy ¿Eres el profeta? Respondió No Le dijeron entonces Dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor como anunció el profeta Isaías Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si no eres el Mesías? ¿Ni Elías ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua Pero entre ustedes hay uno al que no conocen Alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno De desatarle las correas de sus sandalias Esto sucedió en Betania En la otra orilla del Jordán Donde Juan bautizaba Palabra del Señor Cada día estamos más cerca de la Navidad De celebrar el nacimiento del Redentor Del Emanuel Del Dios con nosotros La palabra de Dios El Evangelio en este domingo Nos invita a reflexionar en la figura de Juan el Bautista De Juan el Bautista podemos decir esencialmente dos cosas La primera Que es enviado Él se reconoce como enviado Y es enviado porque es testigo Testigo del Señor Jesús Testigo de la alegría del Evangelio Todos recordamos aquella cita del Evangelio Cuando el niño Juan el Bautista Salta de gozo En el seno de su madre Por la visita del Salvador Entonces Juan Es un testigo Testigo del Señor La otra cosa que podemos decir de Juan Es que es la voz Que clama en el desierto La voz que grita La voz que se alza Esa voz que no se queda callada Esa voz Que grita Porque es enviado Porque es testigo En este tiempo De Adviento De preparación a la Navidad Aún estamos a tiempo Nosotros Podemos ser enviados Podemos ser testigos Testigos de la alegría del Señor Podemos ser Esa voz Que clama en el desierto Esa voz Que invita A seguir al Señor Que invita a conocerle Porque efectivamente En nuestros ambientes Hay muchos Que no conocen al Señor Ellos son un punto Esencial De nuestro ser enviados De nuestro ser testigos Y de ser voz Hoy Hacen falta Juan Hacen falta Personas Que sean enviados Que sean testigos Hacen falta Personas que sean Voz Voz De aquella palabra Que clama Voz Que dice Preparen los caminos Del Señor Enderecen sus sendas En tu familia En tu trabajo En la parroquia En el grupo Tú eres Juan Eres ese enviado Eres esa voz Que reconoce Lo que no es No es el Mesías No es el profeta No es Elías Pero si es La voz Que clama En el desierto Preparen El camino Del Señor Pidámosle al Señor Que nos conceda En este tiempo De adviento En el tercer domingo Específicamente Ser enviados Ser testigos Pero también Ser voz Ser ese Juan Que prepara El camino Del Señor Gracias Gracias ¡Gracias!